Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con James Rodríguez, el Everton pone a James Rodríguez en el mercado, el jugador colombiano que maravilló a todo el mundo en la Copa del Mundo de Brasil en 2014, que le valió su fichaje a la Real Madrid por 80 millones de euros, ha ido de equipo en equipo sin encontrar una continuidad de manera constante, ya sea por temas deportivos o extradeportivos. El cafetero tampoco encontró su sitio en el Everton de Inglaterra y el club estaría dispuesto a escuchar ofertas por James, tanto es así que los Tuffies aceptarían una oferta de 20 millones, según el periodista Akram Conner. Te dejamos la pregunta del día, ¿dónde te gustaría ver jugar a James Rodríguez? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Tras la salida de Jadon Sancho a Manchester United, el Borussia Dortmund quiere hilar fino a la hora de utilizar el dinero que ha dejado su ya ex estrella inglesa. Ha puesto los ojos en el neerlandés Donnelly Malen para suplir su baja en la zona ofensiva del equipo. Buenas noticias para el Real Madrid, el cuadro merengue tiene dinero para el fichaje de un galáctico. Hay un saldo en tesorería de 120 millones de euros, ese es. Por tanto, el dinero que hay encaja. Por otro lado, señala la entidad que el Madrid tiene al 30 de junio de 2021 pólizas de crédito sin disponer por importe de 361 millones de euros, es decir, hay dinero suficiente para el fichaje de Mbappé o Haaland, incluso ambos, pero el Dortmund no dejará salir al noruego esta temporada. José Sa, guardameta portugués del Olympiacos, tiene toda la pinta de que será el sustituto de Rui Patricio en el Wolverhampton. Su firma con el Wolves es inminente. El jugador ya está en Inglaterra. El portero de 28 años llegará a la Premier League por 6.8 millones de euros y se convertirá en el cuarto fichaje del conjunto inglés. El Barcelona anunciará en los próximos días de manera oficial la renovación de Lionel Messi. Será casi con total seguridad la próxima semana, después de que los abogados hayan revisado los términos del acuerdo que se cerraron entre lunes y martes de esta semana entre Joan Laporta y Jorge Méndez. Y la Liga de también vio el visto bueno respecto a la masa salarial. Leo ganará la mitad respecto a su anterior contrato. No hubo discusión en este aspecto. Laporta le hizo esta oferta y el futbolista consciente de la situación actual del club aceptó a la primera. Así lograron convencer al delantero argentino. Según le parecían, el Paris Saint Germain ha hecho varias ofertas a Teo Hernández a lo largo de este año para convencerle de fichar. Tras el fichaje de Akraf para el carril derecho, Leonardo quiere dar otro golpe en la mesa para la otra banda. Teo Hernández está contento en Milán, donde ha vuelto a explotar futbolísticamente tras unos años por debajo de su nivel y se siente valorado. Sin embargo, su ambición es luchar por hacerse con un hueco en la selección francesa y jugar con su hermano Lucas y sabe que el PSG tendría una mayor visibilidad para conseguirlo. De momento, Leonardo está intentando convencer al jugador y una vez logrado esto, entablaría negociaciones con el Milán. El Atlético de Madrid y FC Barcelona siguen negociando lo que podría ser el intercambio del verano. Mundo Deportivo adelantó que los dos clubes se estaban planteando un truque que incluiría a dos protagonistas, Saúl por parte de los rojiblancos y Griezmann de los blaugranas. Sin embargo, el Barcelona preferiría a Joe Félix en vez de Saúl, pero el Atlético no está dispuesto a desprenderse de Joe Félix, que tiene apenas 21 años para obtener a Griezmann con 30 de edad. Terminamos con Joe Lewis y aunque haya a quienes les suene y conozcan su nombre, una gran mayoría de seguidores y conocedores del Tottenham no saben que es su verdadero y único propietario. Este empresario ha conseguido afincarse a la prestigiosa lista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo con una fortuna que asciende a los 4.300 millones de libras, unos 5.000 millones de euros. Desde hace varios años decidió irse a vivir a las Bahamas en un yate valorado en unos 112 millones de libras. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon y en Bajo Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.